Solo tengo un deseo, solo un sueño Ser libre para ser uno, para ser más fuerte persona y humano Libre de ti y del pasado, libre de todos mis pecados Libre para andar caminos que nunca nadie ha pisado Y volar hasta el sol a través del cielo Y quiero ser libre, como mis palabras y mi pensamiento Quiero ser libre, para marcarte a las horas el mismo del tiempo Quiero ser libre, y cometer mis errores y algún acierto Quiero ser libre, de ti y del pasado Libre de todos mis pecados Hoy viviré si no muero Seré todo lo libre que quiero Seré a la vez Anhelo y deseo Ser amor que quiera dejar Las ventanas y las puertas abiertas de par en par Para entrar y salir Pa' volar, pa' sentir Pa' poder respirar Quiero ser libre, como mis palabras y mi pensamiento Quiero ser libre, para marcarte a las horas el ritmo del tiempo Quiero ser libre, y cometer mis errores y algún acierto Quiero ser libre, de ti y del pasado Libre de todos mis pecados Para marcarte a las horas Para marcarle a las horas Para marcarle a las horas